Que este año sea de prosperidad, de desarrollo para nuestro querido Patsum, Patsum de mis recuerdos, ¿verdad? Así que, en esta mañana voy a aprovechar el tiempo para compartir puntos importantes con ustedes. Quiero iniciar diciéndoles que para que hagamos un trabajo bonito, satisfactorio, debe de haber una comunicación bastante fuerte, fluida, tanto de parte de ustedes para que nosotros como representantes de la municipalidad. Y para ello, definitivamente, el medio de comunicación hoy es el teléfono. Precisamente, el ingreso de cada uno de ustedes se les requirió el número de celular. Apunte, les voy a dar el mil porque es necesario que en cualquier momento cuando ustedes lo vean necesario, pues ahí voy a estar dispuesto, solo que con algunas certificaciones quedaré después de dar los números telefónicos. Tengo dos. Uno es el 30-18, repito, 30-18, 33-25. Voy a repetir, 30-18, 33-25. Y el más conocido ya por muchos es el 57-26-03-48. Repitiendo, 57-26-03-48. En el caso personal, desde hoy en la tarde, voy a empezar a ingresar los números de ustedes en mi directorio de cada teléfono. Porque, de verdad, yo quiero darles una buena atención durante este año que vamos a trabajar directamente. Y ojalá que el resultado de esta relación, pues que nos convertamos en verdaderos amigos. Esa es mi intención. Entonces, quiero suplicarles que no puedo atender, como se dice, las 24 horas, directamente vía teléfono. Porque también mi tiempo lo trato de coordinar. A muchos les he dicho que me llaman de 7, 8, 9 de la noche, que con mucho gusto los voy a estar atendiendo cuando ustedes consideren oportuno. Llámen. A veces me llaman y no respondo esto que estoy atendiendo en el despacho o estoy en reuniones. Por favor, señores, que no se interprete que el alcalde no me quiere responder. No, sino que a veces, por las mismas necesidades, estando en reuniones especiales, Entonces, no podemos, en algún momento, pues, descuidar lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, por favor. Lo otro también, que a través de este medio, es que cuando hay una necesidad de emergencia, Entonces, utilicemos también este mensaje de texto, ¿verdad? Yo les puedo responder, aunque estén en reuniones, como muchos me han visto, Mientras estoy atendiendo, también trato de responder. Les digo, estoy en reunión, los llamo en una hora, los llamo en la noche, los llamo en la tarde, Para que no estén gastando, que llamen, llamen y el alcalde no responda, ¿verdad? Por favor, señores. También, en esta ocasión, me permito decirles que debemos de hacer un trabajo bien coordinado. Tengo esa buena intención, estoy sacrificándome, de tal manera que yo pueda combinar mis actividades. Les explico de esta manera. Yo me he caracterizado en salir de las comunidades. Voy y la hora que sea. Muchos son testigos de que es 7, 8 de la noche y todavía estoy en las comunidades. Y entonces, lo que pretendemos es aprovechar bien el tiempo. Yo les puedo llamar en la mañana, en la tarde, les digo, señores, de la autoridad, Es principalmente cuando hay proyecto. Les digo, señores, voy a estar llegando con ustedes. Entonces, aprovechamos para platicar, si ustedes tienen dudas, plantean, etc. Entonces, esa es mi función. Y, definitivamente, lo hacemos con la finalidad que con ustedes, en este año, ejecutemos proyectos y proyectos de buena calidad. Y es aquí donde va también la intervención, la participación directamente de ustedes. Siempre he dicho que, cuando yo voy en las comunidades, voy con varios objetivos. De ir a coordinar algunos trabajos con ustedes, en algunos momentos, ir a supervisar los proyectos que están quedando de buena manera. Entonces, pero, como lo ha dicho Jorge, ustedes son los representantes del alcalde y son los responsables en la comunidad para que queden bien los proyectos. Entonces, nosotros llegamos, como que nos entrevistamos, cómo va el proyecto, les parece, si hay alguna cuestión, quién mejorar, qué protegir, etc. Entonces, ustedes son los que también nos informan, porque los representantes de las organizaciones, organismos públicos, han escuchado, que yo he dicho, cuando se está ejecutando el proyecto, es el momento de verificar si se está ejecutando bien. Que no me digan, hasta después de que ya está concluido, hecho el salón, y me digan, mire, quedó mal, tal vez, la pared. Ya no es, ya no se puede reparar, ¿verdad? Entonces, son las cuestiones que quiero coordinar con ustedes. También quiero compartirles que, tal como lo reza el Código Municipal, la Autoridad Municipal, que en este caso lo represento como alcalde municipal, me faculta a mí de convocarlos a reuniones. Bueno, hoy ustedes, si no traen la nota, tal vez la dejaron en la auxiliatura, pero ustedes les dieron una nota. Pregunto, ¿sí o no? Sí. Bueno, qué bueno. Nosotros estamos con esa facultad de poder convocarlos a reuniones. Somos, diríamos, los únicos facultados. Por ahí ha surgido, a veces, algún grupo, alguna organización que ha hecho convocatoria. Pero tenemos que definir bien bien esto. Ellos pueden hacer invitaciones, nada más. Y la invitación ya puede ser opcional. Ustedes pueden ir, como no. Recuerden, hay diferencia. La Autoridad Municipal convoca, otros invitan. Pero ustedes tienen que verificar, por lo que ustedes ya conocen, aquí nosotros utilizamos un membrete. Ya algunos hasta ya lo tienen ya memorizado, ¿verdad? El membrete de la MUNI. Entonces, ahí va la invitación y la persona que firma, en algunos casos especiales, firma. Gracias por traer, tal vez me la pasan ahí solo para hacer referencia. Por favor, profesor Joaquín. Aquí están, miren, señores, que ustedes también, esta nota la tuvieron en sus manos. El caso acá especial, no firmé yo la convocatoria, la firmó concejal. Va la firma y va el sello de la municipalidad.